ser rey no es nada fácil y menos cuando eres joven y debes reconstruir tu reino de cero aunque nos parecerá una tarea divertida y relativamente sencilla gracias a new little kings story propuesta exclusiva para ps vita aparecido hace años paraguay como little kings story llega ahora a la portátil de sony lo que podríamos llamar un reboot vitaminado del mismo como hay mejoras cambios de look y usos adaptados a la ps vita se le ha añadido el new delante del nombre el protagonista del juego es un joven rey llamado colobo aunque podemos cambiar el nombre al principio del juego por si fuera poco estar sin castillo y sin reino las princesas también han sido raptadas y toda la población que nos rodea está perdida de la mano de dios deambulando haciendo el vago sin ansia de nada con la ayuda de varios personajes a cual más estrambótico iremos adentrándonos en esta aventura en la que empezaremos consiguiendo nuestras primeras monedas para crear talleres para que así los aldeanos se motiven especializándose pero son tan vagos que tenemos que llevarlos hasta tal o cual el taller y hacer que entren los primeros pasos del juego parecen equivocamente complicados pues fácilmente ya nos haremos con los pocos controles y la sencilla mecánica de juego a los pocos minutos para crear talleres necesitamos dinero que conseguimos eliminando obstáculos del camino o enemigos cavando y realizando demás acciones para ello podremos contar con la ayuda de los aldeanos a los que podremos dar sencillas órdenes seleccionar un aldeano o varios sea pulsando los o rodeando los con las funciones táctiles o usando los botones si preferimos nos permitirá indicar acciones muy básicas como ir hacia tal sitio interactuar retirarse o cambiarse del sitio con otro compañero variando las formaciones así podremos indicar que ataque a cierto objetivo que se retire o que entre en un taller y se especialice a fin de prestarnos una ayuda mucho mayor de forma más específica tenemos un límite de personas a las que podremos dar órdenes límite que iremos ampliando durante la aventura y que nos permitirá ir acompañados de varios tipos de personajes especializados según el taller al que haya ido obviamente no todos los personajes son aptos para cualquier trabajo lo que añade una mayor dedicación por nuestra parte para buscar la máxima eficacia de cada uno de nuestros posibles acompañantes como será probable que a la larga tengamos muchos aldeanos de varias especialidades podemos usar el triángulo para que cambien de formación y así dar órdenes directas a los primeros de la fila con el botón r indicaremos linealmente a qué enemigo u obstáculo mandamos a tal o cual compañero al pulsar cuadrado haciendo que regresa a nosotros pulsando círculo el joven monarca también puede atacar presionando el botón x aunque es preferible que quede en la retaguardia a fin que no muramos durante las batallas con numerosos enemigos nos iremos adentrando en nuevas zonas de juego y mazmorras eliminando enemigos consiguiendo dinero alimentos para regenerar nuestra salud o la de algún compañero y haciendo crecer nuestro reino con la compra de nuevas construcciones abriendo nuevos caminos creando puentes y conociendo nuevos personajes que nos ayudarán a fortalecer mejor las sólidas bases del reino todo ello con la guinda de conseguir rescatar a las princesas y convertirnos en el respetado y admirado joven monarca que todos esperan que seamos el guión nos introduce perfectamente en la historia con conversaciones que normalmente no resultan excesivamente largas características que también tienen las misiones perfectas para echarnos un par de misiones rápidas o dejar que nos atrape durante horas este juego de estrategia en tiempo real presenta así un desarrollo que atrapa desde el primer instante apoyado por un llamativo apartado gráfico personajes y paisajes coloristas cuentan con un diseño cercano al dibujo animado con enemigos raros que mezclan animales habituales con toques imaginativos sobre todo algunos enemigos destacados y final bosses profundo en sus opciones de juego de manejo rápido e intuitivo divertido por la asocia de humor que muestran ciertos personajes largo en duración y apto para hasta el más torpón en este tipo de juegos estamos ante una propuesta que supuso cautivar a los poseedores de wii y que cautiva ahora a los jugadores de ps vita